Un tobogán de 250 metros, todo lo que es en torno a la fiesta de St. Patrick's y un Sideshow de Lollapalooza es parte de lo que presentaremos hoy en Panoramas de Evasión. Y partimos con este tobogán que tiene una extensión bastante larga y además se ha paseado por diferentes balneares del país y hoy se encuentra en Santiago para mucha diversión. Para despedir el verano, este sábado y domingo se efectuará el Sabor y City Slide. Luego de recorrer Maitencillo, Villarrica y Reñaca con sus 250 metros de ritmo y diversión, retorna a Santiago. La cita a este panorama extremo es en avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, 9925, ex avenida Larraín, donde solo habrán 2.000 tickets a la venta que se pueden adquirir bajo el sistema de punto ticket. Cuesta 10.000 pesos la entrada normal y 7.000 con la tarjeta en Cozú. Y durante el sábado, Thomas Wesley, más conocido como Diplo, se presentará en Espacio Zenit en Enjoy Santiago. Mañana se presentarán en el Joy Santiago Thomas Wesley Pants, más conocido como Diplo, quien se encargará de prender la fiesta en Espacio Zenit. Junto con Thrillex, también productor de música estadounidense, conforman el dúo Jack Yu, una de las colaboraciones de la música electrónica más exitosas a nivel mundial, además de ser autores de hits como Alvino. Y hasta el sábado se celebrará la fiesta de St. Patrick's, donde varios bares tendrán mucha diversión para todos los que les guste la cerveza verde. Este día de St. Patrick's hay que vestirse de verde y tomar la cerveza del mismo color. En el Dublín del patio de Bellavista estará animada por gaiteros, música irlandesa, danza celta, irish whisky y mucha cerveza. Y el mejor rock folk de la isla. Hay que llevar un accesorio irlandés o una polera verde. Mientras que en Flannery se presentará hasta el sábado la banda celta danzante Lemon Diggy 2 y Santiago Metropolitan Pipe Band, entre otras. Las entradas van desde los 7.000 pesos con cover. Esto es parte de la oferta de música y entretención que tenemos para ustedes este fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Panoramos de Base.